Pero esto no fue suficiente. Bueno, cambiamos de tema. Uno de los lugares quizás más cubanos del sur de la Florida, sin duda, Hayalía. La ciudad que exhibe en sus calles, su gente y su cultura un poquito de la herencia de la isla. Hacemos contacto con Soraya Galán. Ella está ahí, precisamente, en Hayalía, para darnos un vistazo de la ciudad que progresa adelante. Hola, ¿qué tal? Hayalía es la ciudad más cubana del exilio debido a la gran cantidad de isleños que aquí han hecho su casa. Un 89% de los residentes habla español y dicen estar muy orgullosos de ayudar a levantar a la ciudad que progresa. Hayalía es una ciudad vibrante, llena de trabajadores y comercios que se mueven al compás de una gran economía. Tiene vida, más vida que creo que todas las otras ciudades, más sabor, buenas escuelas, los mejores parques en la nación. Decía el alcalde Carlos Hernández, quien ha vivido en la ciudad desde que llegó con sus padres de Camagüey. Yo soy un productor nacional, fui a las escuelas locales aquí, fui a los parques de esta ciudad y después estuve más de casi 23 años trabajando para esta ciudad como oficial y comandante de la policía. Una gran generación de cubanos que se ubicó en la ciudad y representan una población de 218 mil habitantes. El cubano recibió, salió a Cuba, decía, para enseñar sombrero y bota, porque al oído americano sombrero y tambor, y decía coge y decía bien. José Caragol es una personalidad y concejal senior de Hayalía y pertenece a un exilio que llegó en el año 1959. Quienes viven en casas que acumulan extensiones. Nosotros somos parejeros, no hay que ser un pico desagradable, inmoral, que andamos en pareja, compartimos, hablamos, disfrutamos, compartimos lo que tenemos. He tenido buenos clientes siempre. Rodolfo Subalbero se siente orgulloso de continuar la tradición desde el 1947. 47, 19 de agosto del 47. Tenía 16 años. Con su negocio sostiene a toda la familia, al igual que José, con sus máquinas centenarias. La industria de Hayalía no se detiene. La famosa fábrica de galletas Gilda también pertenece a cubanos. Eso fue en el año 90, 91. La familia Blasquez nunca imaginó su fama. En el año 1960 fueron intervenidas las tres plantas. Entonces no tenía caso estar en Cuba. Y así fue como la receta de la galleta cubana llegó a Hayalía. Agua, salina y levadura, nada más. La variedad de sus productos ya es infinita. La mayoría de sus trabajadores siguen siendo cubanos. Pues yo trabajaba en Cuba, de mecánico de mantenimiento, pero aquí me encontré con la autoría esa y me gusta el trabajo. El trabajo duro define a la ciudad que progresa, en la cual, según sus funcionarios, las expansiones seguirán así como su industria. El alcalde Carlos Hernández planea expandir la ciudad por lo menos cuatro millas, desde la 138 calle hasta la 107 avenida del noroeste, donde muy pronto se verán más urbanizaciones, alcantarillados de agua y más comercios. Les informó Soraya Galán, Televisión Martín.